La familia es una misión y todos nosotros debemos procurar cuidar nuestras familias, pero sobre todo en la divergencia de características que hoy tiene la familia, lo que son estas constelaciones familiares, que en cada una de esas expresiones se haga posible que en esa expresión de familia se viva la comunión de vida y amor. La propia dinámica del Espíritu Santo que nos permite a nosotros forjarnos como hombres y mujeres de bien, como hombres y mujeres para sostener una sociedad que sea viable, que sea sostenible y que sea posible la convivencia entre todos. Lo primero es que nosotros tenemos que tener un concepto más amplio y complejo de la violencia. La violencia como la que vivimos como país es una violencia sistémica, es una violencia que históricamente la hemos fraguado y hasta cierto punto la hemos institucionalizado. Muchas veces se relaciona violencia con pobreza. No. La violencia tiene su expresión más cruda, sin duda, en nuestras poblaciones que viven situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Pero ya la vulnerabilidad, la pobreza y la desatención que ellos viven y la orfandad que ellos viven, el abandono que ellos viven, es un acto violento. Nosotros tenemos que todos ser personas que nos planteemos seriamente la solución de la violencia en su complejidad y en su realidad sistémica. Es un reto que tenemos como país, es un reto que tienen todas las instituciones, es un reto que tiene nuestro Estado a descentar las instituciones para que no se despilfare los bienes públicos y podamos favorecer buena educación, buenos programas sociales para aligerar la carga pesadísima que llevan nuestros hermanos y hermanas, sobre todo los más jóvenes, en la situación de desempleo en nuestros barrios y en nuestras comunidades empobrecidas.